Hola a todos, les traigo un vídeo de, el extraño, de HP Lovecraft, por Alberto Leiseca. Que lo disfruten. No sé dónde nací, quién me cuidó, no recuerdo ningún rostro humano. Toda mi vida viví en este horrible castillo de piedras húmedas. Mis únicas compañías son los murciélagos, las cucarachas y las ratas. Hay una gigantesca biblioteca, aparentemente aprendí a leer solo. He leído la biblioteca entera, soy inteligente, leo rápido y aprendo. ¿De qué me alimentaba yo? Acá no hay alimento. ¿De qué? Prefiero no pensarlo. Mis únicas compañías son los murciélagos, las cucarachas y las ratas. Lo peor es la ausencia de luz, que desde que tengo memoria me ha rodeado siempre. No es que no vea nada, sí veo, pero es como una especie de crepúsculo eterno, sin variaciones, verde, submarino. Claro, mucho después supe que las tinieblas son completas. Ocurre que yo, como algunos animales y algunos monstruos, poseo visión infrarroja. Como un crepúsculo constante en las afueras del castillo, atravesando el inmundo foso. No sé dónde nací, hay árboles, árboles gigantescos. ¿Quién me cuidó? De casi 100 metros. No recuerdo ningún rostro humano. Las torres más altas de este castillo extrañísimo y asqueroso donde viví toda mi vida, son más bajas que las copas de estos árboles. Al principio yo creía que eran ellos los que impedían que llegase la luz. Porque efectivamente las copas se entrecruzaban por arriba como si fuera una catedral. Pero allá al fondo, al fondo del castillo, había y hay una torre negra más alta que las copas de los árboles. Lo malo es que solo se puede subir hasta la mitad con una escalera, una escalera de piedra. En el resto hay que trepar muy dificultosamente. Es muy fácil matarse. Soy muy hábil y tengo mucha fuerza. Entonces me decidí y empecé a subir por la torre negra. Trepé, trepé. Toda mi fuerza, mi desesperación. Finalmente toqué una superficie dura de piedra. Había llegado al fin de la torre. Entonces con la fuerza que yo tengo, empujé con mi cabeza. Y logré levantar una trampilla de mármol. Sí, la levanté con mi cabeza. Y salí afuera. No recuerdo ningún rostro humano. Se me cayó la trampilla. ¡Pra! Me tumbó. Me encontré con un pequeño recinto. Techado. Y una luz deslumbradora. Que casi me deja ciego. Esto es el sol al cual yo nunca vi. Y que conozco solamente por los libros. No, no era el sol. Era la luna llena. El sol me hubiera dejado ciego en serio. Me quedó doliendo la vista. Una hora tardé en recuperar. Me moví con precaución hacia esa puertita. Desde donde se veía la luna. Encontré el suelo sólido. Tierra. Había llegado al fin de la torre. Yo había vivido todos esos años en una gigantesca caverna. En una caverna tan gigantesca. Que en ella entraba un castillo completo y árboles de 100 metros. Que no había sentido. Yo había vivido elmo. Que horror. Grandes ventanas abiertas, todo iluminado Gente joven, algunos viejos Comiendo, bebiendo, charlando amenamente Yo jamás había oído una voz humana Si ni siquiera conocía mi propia voz Lleno de alegría, por fin se terminó este horror Voy a conocer la alegría Por fin voy a estar con la gente, por fin Me trepé a la ventana luminosa Y salté adentro, al medio de la fiesta Toda la gente quedó horrorizada ¿Por qué? ¿Qué los asustó? Empezaron a huir, a chocar con los muebles en su prisa por irse Algunos se pegaban contra las paredes Antes del minuto no quedaba nadie en esa sala ¿Quedé solo? Ah, es que no estoy solo Ahí hay algo Vi a lo lejos un arco durado Que separaba la habitación donde yo estaba de la contigua Y ahí algo se movía Tenía cierta apariencia humana Pero era como una síntesis, una mezcla De todo lo sucio, lo viejo y lo putrefacto Ahí estaba el monstruo Que yo no había notado y que había aterrorizado a la gente Entonces lleno de furia y de odio Me acerqué Y a medida que me acercaba Él avanzaba hacia mí Soy muy hábil Y tengo mucha fuerza Quise Quise levantar una mano Para Defenderme de ese Monstruo De ese ser abominable Y lo único que conseguí Es perder el equilibrio Y saltar para adelante Y mi mano Tocó La putrefacta mano del monstruo Ahí entonces huí Del castillo Y del país Ahora vivo Hace ya años En Egipto A veces cabalgamos Con los vampiros Burlones Amables A la luz de la luna Sé que la luz del sol no es para mí Solo de noche Salgo Sí Lo supe Al tocar la mano putrefacta Del monstruo Y sentir La fría superficie De un creta Era un espejo El extraño Howard Philip Lovecraft Tocó El extraño Era un pez Perhaps El extraño Era un pez De unower Unpermillo La fría Era un pez ¿Verdad? No Era un pez Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.